Muy bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, una nueva Hora Santa. Tal como dijimos ayer, pues ha cambiado un poco la apariencia, los adornos de esta capillita. Estamos ya en la víspera, en la vigilia de la fiesta de Cristo Rey, solemnidad de Cristo Rey. Por eso mismo hemos quitado la cruz que había en el fondo para tener aquí, exponer, pues, este Jesús entronizado en este trono, de su sagrado corazón. Su sagrado corazón. Y ya, es un Cristo Rey, porque está reinando. Es una silla, no es un trono de Rey así majestuoso, pero sí que es una silla, en lugar de importancia. Jesús está ahí sentado bendiciéndonos, mostrándonos también su propio corazón. Pues bien, vamos ahora a empezar esta Hora Santa. Pertenece ya a la fiesta, a la celebración de Cristo Rey de todas las cosas. Rey de la creación, así como la Virgen María, también la creemos reina. Y esto es lo que se reza en el quinto misterio de gloria, María coronada, como reina y señora de la creación, madre y abogada de pecadores. Pues bien, nosotros hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, último domingo del tiempo de este año, del ciclo A. De forma que sábado, domingo que viene, ya será el ciclo B de las lecturas de la liturgia de la Iglesia. Pues venga, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, con el corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas más de ti. Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Señor Jesús, bendito y alabado seas Yo te adoro Al momento de contemplarte presente en el pan de la Eucaristía Con los ojos de mi fe Mirando tu presencia callada Tu presencia silenciosa Aunque tu presencia, pues, especial Tú estás verdaderamente vivo y resucitado en el pan de la Eucaristía De forma que todos los misterios de la fe cristiana En la Eucaristía encuentran su culmen Todas las verdades, las afirmaciones de la fe cristiana En la Eucaristía encuentran su culmen También el misterio de tu muerte y resurrección Y de tu realeza, pues La custodia El sagrario es el trono Desde el que tú Gobiernas, te haces presente Derramas tu amor A todos los hijos de Dios A todos tus súbditos A todos los que te son fieles Por eso Jesús El pan de la Eucaristía Que es este culme Este lugar Especialísimo Especialísimo Único Pues Yo te digo Bendito Jesús Adorado seas Como Rey De ahí mismo que En la misa En la consagración Y delante de la custodia Y del sagrario Uno deba arrodillarse Pues está ante el Rey Y tú eres ese Rey Gracias Jesús Gracias Señor Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Con en mí tu corazón 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 Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 De esta apariencia De esta apariencia de tu dignidad Y tu poder Ya cuando viniste A hacerte hombre Y te hiciste hombre Viviendo Respirando Comiendo Durmiendo Riendo y llorando Como un hombre más Pues eras hombre De verdad Y te despojaste Escondiste por un momento Tu dignidad Tu porte real Tu porte divino Por eso Jesús Yo te pido Ten compasión de mí Aunque pues Mi corazón No esté Cien por cien Plenamente Contigo Ten compasión de mí Apiádate De mí Jesús Vengo para adorarte Eres mi Rey Eres mi Señor Yo soy tu súbdito Ten piedad de mí Ten merced De mí Bendito Jesús Bendito Señor Que siendo Rey Te muestras tan pequeño Te quedas tan pequeño Gracias Jesús Gracias Señor Bendito y alabado seas Amén Pange lingua Gloriosi Corporis misterium Sanguinis Que leziosi Quem in mundi Trecium Fructus ventri Generosi Brecce fuligensium Novis natus Novis natus Novis datus Erexintata Virgine Et in mundi Conversatus Sparso verbis Semine Amén Sui moras Incolatus Miroclausi Ordine Amén 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 Gracias. 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 Señor Jesús, En los evangelios encuentro cantidad de gente, personas que te miraban con amor, con mucho amor. Aquellas que te miraban con amor, pues son aquellas que estaban enamoradas de ti. Y así, en el sentido quizás más amplio de la palabra enamorar, estar enamorado. La gente cuando te pedía un milagro, todo su corazón y su cuerpo deseaba aquello que te pedía. Todo su cuerpo y su alma deseaban aquello que necesitaban y te lo pedían con amor, con ternura, con confianza. Señor Jesús, quisiera yo también poder mirarte de esta manera. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, enfocado, pensando, mirándote a ti, Jesús. Como uno, un enamorado mira a su enamorado. Como una enamorada mira a su enamorado. Jesús, así quisiera que fuera mi mirada hacia ti, cuando te miro, pues presente en el pan de la Eucaristía, en la custodia, en la celebración de la Santa Misa. Jesús, así como te escucho en los evangelios, en cada misa, quisiera también que mi oído estuviera despierto, atento, anhelante de escuchar tu voz, tus palabras, tus consejos, tus consuelos, Jesús, que también me llegan a través de los evangelios. Tú cuando dijiste, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Todos buscamos un rey, un señor al que servir, en esta vida, en este mundo. Y si no lo encontramos, allá a que nos dirigimos. Buscando entre medio de los hombres, de las cosas. ¿A qué? Pues para entregar aquella parte de nuestra vida, que sólo te podemos entregar a ti. De forma que tantos viven, sufriendo, perdidos o equivocados, porque no han puesto su corazón en quien deberían haberlo puesto. Ven, Jesús, ven, Señor. Bendito y alabado seas. Te amo, rey, y levanto mi voz. Para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha a mi Rey. Que sea un dulce sonar para ti. Regocíjate y escucha a mi Rey. Regocíjate. Any puòане años dos passion takes se desher, y sacray a ti. Perre+, series, Gracias. 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 Amén. Ave María. Ave. Ave. Ave llena de gracia. Ave. Ave. Ave reina del cielo. Ave. Ave. Ave María. Ave María. Ave. Ave. Ave María. Ave. Ave. Ave llena de gracia. Ave. Ave. Ave reina del cielo. Ave. Ave. Ave María. Ave. 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 Ave María. Vamos ya por la página 315. Ya lo dijimos, menos de 100 páginas nos faltan para terminarlo. Y quizá Madre Teresa nos ha dado la respuesta a lo que algunos se preguntaban ya. ¿Qué libro vendrá después? Tal como dijimos ayer, que un libro que le había ayudado mucho a Madre Teresa era de Columbia Marmion, un escritor espiritual sobre el sufrimiento de Cristo. Bueno, ya veremos primero si este libro está, que lo podemos comprar, si también es adecuado para el tiempo, no sé, cuando termine todo este libro, que quizá sea la Navidad, pasada la Navidad. Ya veremos, Dios dirá. Bien, el apartado de hoy dice, nunca tuve duda, entre comillas, harás esto por mí, se cierran las comillas. Eran las palabras que Jesús le dirigió en el tren a Dargelín, el día de septiembre de 1946. En este encuentro con Cristo, Madre Teresa recibió la llamada y el carisma de las misioneras de la caridad. La cabeza de que, ay, perdón, la certeza de que esto venía directamente de Jesús y de que su obra era solamente de Él. La ayudó a seguir adelante en sus años de oscuridad. Incluso cuando se sintió como si hubiera perdido la fe en Dios, no podía cuestionar la autenticidad de esa experiencia. Un periodista que indagaba persistentemente en la extraordinaria experiencia de alguien a quien Dios había hablado personalmente, le preguntó. ¿No dudó ni por un segundo? Después de todo, incluso Jesús tuvo momentos de duda en Getsemaní. Madre Teresa respondió con convicción. No, no había duda. Fue sólo por un instante que Él se sintió inseguro. Él era un ser humano. Eso era natural. En el momento en que uno acepta, uno se da por entero. Llega la convicción. Por eso no puede suponer la muerte. Esta convicción viene en el momento de la entrega. Entonces no hay duda. Cuando Jesús dijo, Padre, estoy a tu disposición, hágase tu voluntad. Él había aceptado. Esa era su agonía. Sintió todo lo que usted y yo sentiríamos como seres humanos. Por eso Él era igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Si permanece la incertidumbre, es el momento de ponerse de rodillas, ¿eh? En esa oración, Dios no puede engañarle, porque esa oración viene del interior. Es el momento en que más se lee, mayúscula, desea. Una vez que tiene a Dios dentro, es para toda la vida, no hay duda. Puede tener otras dudas, seguro, pero esa en particular nunca volverá. No, nunca tuve duda. Pero estoy convencido de que es Él, mayúscula, y no yo. Que es su obra y no mi obra. Yo solo estoy a su, mayúscula, disposición. Sin Él no puedo hacer nada. Pero el propio Dios no podría hacer nada por alguien que ya está lleno. Ha de estar completamente vacío para dejarle que entre y haga su voluntad. Esta es la parte más hermosa de Dios, ¿eh? Es todopoderoso y, sin embargo, no se impone a nadie. Siguiente apartado. Sea usted quien sacie su sed. El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no encuentro ninguno. Se lee en el ofertorio de la misa, de la fiesta del Sagrado Corazón y de las misas votivas del Sagrado Corazón fuera del tiempo pascual. Este versículo del Salmo 69 recordaba a Madre Teresa su encuentro crucial con Jesús en el tren y era un reto permanente ser ella quien llevase la consolación. Años más tarde, en una estampa del Exe Homo, imagen de Jesús tras la flagelación y coronación de espinas, con las palabras impresas, busqué quien me consolara y no encontré a nadie, ella escribiría, sea usted ese alguien. Le gustaba mirar esta estampa, recuerdo de su llamada, y dar copias a sus hermanas para motivarlas a continuar su misión. Solía exhortarlas así, a sus hermanas, díganle a Jesús, yo seré quien sacie su sed. Yo le consolaré, le alentaré y le amaré. Estén con Jesús. Él rezó y rezó, y después fue en busca de consuelo, pero no lo había. Yo siempre escribo esa frase, busqué quien me consolara, pero no encontré a nadie. Después escribo, sea usted ese alguien. Entonces, ahora sean ustedes ese alguien, traten de ser quien puede compartir con él, confortarle, consolarle, y pidámosle a nuestra señora que nos ayude a comprender. Una de las hermanas recordaba otra exhortación similar, sea usted ese alguien, sea usted quien sacie la sed en mayúscula. En lugar de decir tengo sed, diga, sea usted quien sacie la sed. Hagan todo lo que crean que Dios les pide para ser ese alguien que le sacie. Como cada nueva fundación era para Madre Teresa otro día de septiembre, la pregunta, ¿harás esto por mí? No cesó de resonar en su corazón. ¿Cómo habría podido negarse? El recuerdo de las palabras de Jesús le dio la fuerza para superarse a sí misma y consolarle, y para esforzarse por encender el fuego del amor de Dios en el corazón de cada persona. A pesar de sus terribles tinieblas interiores, ansiaba el regreso de Jesús y quería que la encontrara siendo ese alguien, confortándole en los más pobres de sus hermanos, puesto que era en sus vidas donde ella veía revivida su pasión, tal como lo explicó a su amiga Eilín, diciendo, gracias por su carta del 25 de agosto. ¿Su carta es tan hermosa? Sí. Si simplemente volviéramos al Espíritu de Cristo, si simplemente reviviéramos la vida eucarística, si sólo nos diéramos cuenta de lo que es el cuerpo de Cristo, no habría tanto sufrimiento, tanto, de lo que hoy tenemos. La pasión de Cristo está siendo revivida en toda su realidad. Debemos rezar mucho por la Iglesia, la Iglesia en el mundo y el mundo en la Iglesia. Aquí en la India todavía estamos luchando contra el hambre y a eso se suman los días difíciles de escasez de alimentos o las inundaciones que se han extendido por tantos lugares. Hay tanto sufrimiento, tanta incomprensión, que conlleva tanto odio y todo lo que el odio puede traer y dar. Gracias a Dios nuestro Santo Padre que declaró este año un año de la fe. Nunca hemos necesitado tanta fe como ahora. Si todo va bien partiré para África el 17 de septiembre, pero tal y como están las cosas aquí, no sé si seré capaz de estar fuera de casa en estos momentos. No se debe preocupar por Jim. Él está con Dios. Estamos aquí para ir allá, a la casa de Dios, y allá no hay infelicidad, sino sólo Shanti. Una auténtica Shanti Nagar. Shanti significa paz y Nagar significa ciudad. Por tanto, ciudad de paz. Shanti Nagar. Por eso, ¿por qué deberías estar triste si ahora Shanti es su compañera? Gracias a Dios, estamos en las manos de Dios. Él nos cuidará. Nosotros ahora sólo tenemos que confiar ciegamente en Él. Pues bien, leemos hasta aquí. Quedan cinco minutitos. Quedan cinco minutitos. Quedan cinco minutos. Gracias. 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 VENI, SANTO ESPÍRITUS 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 Vení, Santo Espíritu, vení, Santo Espíritu, vení, Santo Espíritu. Vení, Santo Espíritu, vení, Santo Espíritu. 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 Vení, Santo Espíritu.